Hola chicos, hoy les voy a enseñar a dibujar un Tiranosaurio Rex, utilizando diversos lápices y un papel para dibujo. Como ven, yo comienzo con un lápiz 2H, empiezo a realizar lo que viene a ser el boceto del dibujo del esquema general. Pongo mucho énfasis básicamente en lo que son las patas, la cola y la cabeza. Es un boceto, por tanto las líneas no deben ser continuas, es decir, deben ser trazos que ustedes van uniendo. De a poco se va detallando el dibujo. Detalles que posteriormente vamos a aplicarles capas encima y los vamos a dejar muchísimo mejor. Como ven, yo empiezo con el ojo, porque me da una referencia muy buena para poder seguir haciendo el dibujo. Empiezo a marcar las partes más oscuras de la cabeza, de la mandíbula y de los dientes. Como ustedes pueden ver, casi siempre estoy utilizando un Portamina 0.5HB y esto se debe básicamente a que me permite trazar diversas tonalidades con el lápiz. A diferencia de un lápiz normal con el Portamina 0.5HB, yo puedo afilarlo en 3 segundos y después aplicar el lápiz sin ningún problema. Y además puedo lograr tonos mucho más oscuros o más tenues aplicando con cierta presión al lápiz o dejándolo muy suelto. Como ven, los tonos muy oscuros se pueden conseguir muy bien con este tipo de lápiz. Lo que ustedes deben hacer es acercar mucho la mano a la punta del lápiz y presionar muy fuerte. Siempre teniendo mucho cuidado de que no se rompa la mina. Por lo general, para este dibujo yo diría que se necesitan 3 lápices. Si es que ustedes no quieren utilizar el Portamina 0.5HB porque igual es más difícil, pueden realizar el dibujo con un Portamina H, o sea, perdón, con un lápiz H, un lápiz 2B y un lápiz 4B. Entonces, como ven, es básicamente aplicar capa tras capa. Entonces, como ven, la idea no es sombrear de una manera total a una zona completa. Es decir, ustedes deben ir sombreando de a poco y a medida que van desarrollando ciertas sombras, las van uniendo entre sí. Para que obviamente logren un sentido mucho más adecuado. La técnica del Portaminas es tomarlo de lado para las zonas tenues y alejar la mano de la punta. Mientras que para las zonas mucho más oscuras, acercan la mano a la punta y ejercen una presión mucho más fuerte. Es bueno que los bordes los marquen con mucha claridad, que queden bien definidos para que la imagen no quede borrosa. Hay que tener mucho cuidado con las manos de este dinosaurio porque son muy pequeñas y es un poco más difícil. El Portaminas es ideal para este tipo de detalles. La parte del torso del cuerpo del tiranosaurio es bastante simple en relación a lo que es la cabeza o las piernas. Que son elementos mucho más complejos por la cantidad de detalles que tienen. Para poder realizar las sombras de una manera correcta, hay que fijarse mucho en la imagen que uno está haciendo. Por ejemplo, hay diversos árboles, etc. elementos que pueden haber en el entorno que proyectan diversas sombras sobre el animal o lo que estén dibujando. Por tanto, no existe una regla general para poder sombrear correctamente. Recuerden que la lista completa de materiales está en la descripción bajo el video. En un dibujo de este estilo, de manera personal, yo rompo aproximadamente unas dos minas completas. Es decir, se rompe bastante debido a la presión que hay que ejercer en las zonas más oscuras. En ese sentido, es recomendable también apoyarse mucho con otro tipo de lápices, como ya lo mencioné anteriormente. Para poder desarrollar la textura correcta del tiranosaurio es bueno que ustedes tracen líneas esquemáticas y luego encima empiecen a aplicar otro tipo de capas. Es decir, pueden trazar líneas en diversas direcciones que le van a dar mucha más textura al dibujo. Si todo va en la misma dirección, el dibujo va a parecer plano. Es bueno ir jugando también con ese tipo de elementos. Para la cola, que es la parte cúlmine del dibujo, es decir, es la parte final. No hay mucho que decir, es decir, para la cola es una parte bastante simple en relación a lo que es el resto del cuerpo. Es una parte bastante uniforme. No requiere mucho nivel de detalle. Siempre es muy bueno apoyarse en las sombras en este tipo de zonas. Y el papel ustedes también lo pueden ir acomodando de acuerdo a la comodidad que a ustedes les otorgue. También es bueno agregarle algún tipo de fondo. Y bueno, nos queda así. Y recuerden, como siempre, que pueden suscribirse para que sepan cuando subo los videos. Y nos vemos la próxima semana. Chao.